Difícil, difícil, son dos zonas con los mejores equipos que hay en la liga. La verdad que nos tocó una... o sea, las dos zonas son durísimas. Acá perdés un punto y quedaste atrás y ganaste un partido, dos partidos seguidos y quedaste primero. Va a ser difícil, va a estar muy linda la competencia. Francisco, yo pregunto que por ahí un desconocimiento, ¿no? Es decir, ¿esto de primera y B se dio este año o ya se venía jugando así? No, 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 se dio este año, se dio este año. La primera parte del campeonato se hizo justamente para eso, para clasificar los equipos a primera A y a B. Ya el año que viene se va a arrancar directamente con A y B, donde este año se va a probar a hacer dos ascensos y dos descensos. Ah, mira qué bueno. Y el año que viene, bueno, los equipos que se quieran ir sumando van a arrancar en la B. Más allá de que el equipo de fútbol masculino esté en la A o no, van a arrancar en la B. Sí, sí, el fútbol femenino es al margen de lo que es el masculino o mayor, digamos, ¿no? Exactamente, ellos van a arrancar en la B. Todos los que se quieran sumar van a arrancar en la B. Y esto está bueno, digo, porque por ahí se le da un poco más de interés en cuanto a la competitividad, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que se trató de buscar, porque siempre surgen equipos nuevos, con jugadoras jóvenes, con jugadoras sin experiencia, y por ahí se encuentran con un equipo que hace 6, 7 años que viene haciendo fútbol, y les va mal, y por ahí pierden el interés de las chicas, se termina desarmando ese equipo. Pasó con Huracán, con Huracán. Huracán de Luz. Huracán de Luz, el año pasado hizo fútbol primera vez, le fue mal, la dirigencia decidió sacar el equipo y las chicas quedaron a la deriva. Entonces eso es lo que se buscó hacer en la liga este año para que no pasara lo mismo. Sí, la verdad que uno cuando pasa los resultados 12, 8, 9 a 0, cuando se enfrenta con un equipo como, por ejemplo, San Martín o la Universidad Verde o Blanco, que son estudiantes mismos, que ya son equipos que van mutándose, van cambiando, y que además hay muy buenas jugadoras. Sí, como vos decís, nosotros llevamos 4 años ya en la liga, la Universidad lleva 6 años con el mismo equipo, y se nota la diferencia cuando nos enfrentamos con equipos nuevos, se nota mucho la diferencia que nosotros ya tenemos una base sólida, una base armada y ellos recién están arrancando. Sí, la verdad que sí, bueno, estos serían zona A y zona B, en primera se juega la primera zona, todos contra todos y clasifican cuánto. No, clasifican uno solo. Ah, uno solo. No solo de cada zona, que esos son los que van a jugar a la final. Parece un torneo más corto que el año pasado, pero no, tienen las mismas fechas, simplemente que este año tenemos las pasos y después tenemos las otras votaciones, bueno, se para por el Día del Niño, se para por el Día de la Madre, entonces son como 4 o 5 fines de semana que no va a haber fútbol, entonces no se podía hacer el torneo clasificando 4 y haciendo octavo, haciendo cuarto, haciendo semi, haciendo final. Francisco, ¿no se puede dar la posibilidad de que San Martín esté en una zona y Belgrano esté en otra, como para decir, pucha, por ahí, ¿quién dice pueden llegar las doyas? ¿Era una gran final del campeonato? Sí, es una lástima que los dos equipos de Maquena estemos en el mismo equipo. Que en la misma zona está. Perdón, perdón, que sí o sí uno pasa y el otro queda o ninguno de los dos pasa. Exactamente, sí, sí, sí. Se eliminan, digamos, ¿no? Nos eliminamos, bueno, nos enfrentamos en la última fecha y puede pasar de todo. Puede pasar que ellos estén peleando la punta o puede ser que nosotros estemos peleando la punta o los dos estemos peleando la punta y dependamos de ese partido. Está bien, pero de cualquier manera, de una forma u otra, el clásico es el clásico, ¿no? Y se pone lindo. No, no, sí, sea esté jugando o no por pasar al final o no, el clásico es diferente. Se vio en estos dos partidos que jugamos, bueno, tuvimos un resultado positivo para nosotros, pero bueno, las chicas de Belgrano están tomando experiencia, tienen un buen equipo, un buen plantel. Yo creo que van a dar que hablar a fin de año. Y además también hay otro tema importante porque Fabián Tobaldo es el técnico con un grupo de gente que va a estar a cargo de la selección femenina del fútbol de la Liga de Río Cuarto. Sí, se buscó, en realidad lo que se buscó es un técnico con mucha experiencia como es Tobaldo. Sabemos la trayectoria que ha tenido en el fútbol masculino. Él viene siguiendo hace rato el fútbol femenino con los representantes de la Liga y cuando nos dijeron a nosotros que tenían la posibilidad de que él estuviese al frente de la selección nos pareció bien porque es un buen técnico con mucha experiencia. Obviamente que es algo nuevo para él, pero bueno, tiene muy poco tiempo de trabajo con las chicas porque ya el 13 de agosto es la primera eliminatoria de la selección con un equipo de punilla y lamentablemente no tiene nada de trabajo con los chicos. No, porque todavía no hay preseleccionadas todavía, ¿no? Sí, sí, hay 35 preseleccionadas que todavía, o sea, internamente ya nos han avisado a cada club cuáles son pero todavía no ha salido el boletín oficial para los clubes. Digamos, sin dar nombres, porque por ahí puede ser alguna sorpresa también por las jugadoras, ¿hay gente de Maquena en esta preselección? Sí, 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 a nosotros ya nos avisaron que nosotros tenemos cuatro preseleccionadas así que no, yo ya las chicas ya se las comuniqué porque simplemente por un tema que me gustaba que yo personalmente se los dijera primero antes que se enteraran por las redes sociales porque esto es así, se van a entrar primero por las redes sociales y otra por el tema laboral para que se puedan ir acomodando. Sí, la verdad que, y bueno, ¿cómo están trabajando las chicas en este año? que la verdad que han tenido un campeonato con el Toro ahí palo a palo, ¿no? porque el Toro también es la primera vez que entra el Toro y también ha formado un equipo interesante. El Toro, sí, es un equipo durísimo, tiene cuatro refuerzos de Villa Mercedes de un equipo que se llama San Martín también, son las hermanas González, son muy buenas jugadoras de una muy buena calidad y bueno, se acoplaron muy bien al equipo y sí, el Toro es un rival muy difícil, si bien nosotros fuimos a cancha de ellos y le ganamos, pero bueno, es un rival de temer. La verdad que en la zona que están, bueno, está Belgrano, San Martín, Estudiantes, la Universidad Blanco creo que es también. Sí, Universidad Blanco y Rosario Amarillo. Rosario Amarillo que también son gente. Y Reducción, Recreativo Reducción. Recreativo Reducción. Exactamente, sí, sí. Por ahora están parando, ¿no? ¿Cuándo comenzaría ya? Ya empezaremos el domingo que viene, sí, el domingo que viene a nosotros nos toca viajar a Reducción, conocemos al equipo, nos tocó jugar el año pasado los cuartos de final, dos partidos durísimos, la cancha de ellos es muy, muy dura, es muy dura en el sentido de que ellos meten muchísima presión, mucha gente, nosotros jugamos con 200 personas en contra ese día que fuimos a jugar contra ellos, siguen mucho el fútbol femenino y la verdad que es una cancha difícil. Acostumbrados nosotros por ahí a jugar en una cancha más grande, ellos la cancha de Reducción no tienen mucho espacio para correr, así que tenemos que adaptarnos a jugar corto. Y la verdad que todavía se complica un poco de que la gente masivamente vaya a acompañar a las chicas celestes, ¿sí? Porque si bien hay gente, pero no la cantidad de gente que, como decías vos, 200 personas en Reducción, también es un pueblo chico, no hay mucho, espectáculos deportivos para ver y se aprovecha para ir a la cancha, pero a San Martín le cuesta todavía. Sí, sí, lamentablemente por ahí no tenemos el acompañamiento que deberíamos tener o lo que quisiéramos tener, pero bueno, la poca o mucha gente que nos acompaña es la que nos viene acompañando desde hace cuatro años y eso es lo que me importa, que las chicas se sientan apoyadas por lo menos por los familiares que las van a ver. Sí, además son los que apoyan inclusive moralmente estando y económicamente. Económicamente, sí, sí. Siempre dijimos, tenemos un equipo de trabajo reducido con un grupo de padres que son los que sacan adelante el fútbol femenino. Francisco, como siempre, que tengan mucha suerte en este torneo y bueno, como siempre, gracias por venir, ¿eh? No, no, gracias a vos por la invitación y siempre estar comunicándote para ver los avances del fútbol femenino. La verdad que interesante, la verdad que esto que es oficial del fútbol femenino, a mí me interesa porque uno ve esta paridad que ha habido con el Toro, con ustedes, pelearon mismo, ¿no? La verdad. La sacó goleadora, San Martín también sacó goleadora, es decir que hay madera en los dos equipos, ¿no? Yo creo que si el año que viene continúan los dos clubes de Maquena haciendo fútbol femenino, creo que van a estar peleando bien arriba como se merecen. Gracias, ¿eh? Me agradece a vos. Muy bien, Jesús, hacemos la pausita y ya venimos, nos queda mucho todavía por delante. Chau. Chau.